Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias Y Jungkook y Jin de BTS se convierten en el centro de atención haciendo reír a todos Jungkook bromea sobre la edad de Jin en un evento reciente Los fanáticos no pudieron evitar reírse El magne dorado y el Hyun más viejo saben cómo hacer reír a los fans El 14 de enero, BTS celebró una reunión de fans en 2018 en el Gochok Sky Dome Como es de costumbre, los chicos no solo actúan en el escenario Sino que también saludaban a los fans que llegaban al lugar Jin comenzó Estoy tan feliz porque puedo estar con todos ustedes estos días Me pregunto si el motivo de la felicidad son ustedes Armin los amo a todos Jin luego se inclinó para enviar un saludo Sin embargo, cuando Jin estaba a punto de ponerse de pie Jimin de repente lo abrazó y lo obligó a inclinarse un poco más Por otro lado, Jungkook rápidamente se colocó enfrente de él Luego Jin bromeó y usó un discurso formal para Jungkook Aigo Jungkook Nim, ten buen año Jungkook respondió con un discurso informal Cuando Seo Kim Ni creció tanto Sin dejar que los Magne ganen la broma Jin dijo Te he dado una reverencia Así que tienes que darme una asignación de año nuevo A continuación te dejo un fragmento de este video Un saludo a lot Muchioso Donde que si era increíble Toscino Toscino ¿Por qué lo justo me c thirty? ¡Nos opened RM conceb strings! Y V de BTS reveló la máxima cantidad de días que estuvo en una relación. Taehyun confesó que nunca ha tenido una relación seria. En una transmisión de radio, a los chicos se les preguntó si tenían o no a alguien en su corazón. A la pregunta, RM respondió primero. Es solo una especulación si tenemos a alguien en nuestro corazón. Luego Suga dijo, para nosotros son nuestros fanáticos que están en nuestro corazón. No satisfecho con la respuesta, el DJ de radio les preguntó una vez más. Eso no es lo que quise decir. Pero ustedes siempre se encuentran a sí mismos cuando hablan de una relación. ¿Por qué? ¿Su empresa no les permite hacerlo? Luego J-Hope honestamente dijo, creo que es porque realmente no tenemos ninguna experiencia. Más adelante en la charla, Taehyun confesó. Nunca ha tenido una relación seria. Cuando hablaron de ello en detalle, resultó que Taehyun nunca ha estado en una relación seria por más de 20 días. Taehyun explicó. En realidad no puedo rechazar una confesión que me hicieron. Creo que ese es el motivo por el cual nunca he tenido una relación durante más de 20 días. Y se revela el primer ranking del año para idols masculinos en términos de valor de la marca. BTS es el mejor grupo masculino en términos de valor de la marca para el mes de enero del 2018. De acuerdo con el Instituto Coreano de Reputación Corporativa, BTS está en la cima de los datos de enero, seguido por 1x1 y EXO, en los que se examinaron 112.053.324 datos entre el 12 de diciembre y el 13 de enero. BTS tuvo un total de 16.839.776, mientras que 1x1 tuvo 16.742.534 y EXO1 11.370.108. El resto de los grupos de chicos clasificados fueron en orden. ¡Felicitaciones a BTS! Ya que le pudo ganar a 1x1, quien actualmente estaba dominando estos rankings. Y se revela noticia inesperada para los fans de BTS. Según los informes, el grupo de chicos mundialmente famosos BTS está preparando un nuevo lanzamiento de álbum pronto. Pues una posible fecha de cuando podría ser lanzado este álbum fue revelado en las comunidades online. La cual aún no ha sido confirmada por su agencia. Aunque todavía no hay ninguna confirmación de Beat Hit, los fanáticos han estado emocionados de saber que BTS podría lanzar la segunda serie de Love Yourself Hair bastante pronto. Según los informes, BTS planea lanzar la segunda serie de Love Yourself Hair en la primera mitad del año. Esta vez BTS no se enfoca solo en los fanáticos nacionales, sino también en los fanáticos internacionales. También se informó que el personal de Beat Hit está poniendo su corazón y alma para crear canciones incluidas en este álbum. Si BTS lanza un nuevo álbum es posible que lo estemos regalando en este canal, así que estate pendiente. Por cierto, recuerden suscribirse al canal, ya que cuando lleguemos a 350 mil, regalaré un álbum de BTS, uno de EXO, uno de GOT7 y una lightstick de BTS. Y la noticia de V de BTS y BLACKPINK continúa siendo un tema candente. V una vez más fue atrapado fantaseando con las manos en la masa sobre BLACKPINK. Y a pesar de que esto pasó hace unos días atrás en las comunidades de K-Pop en Corea, siguen hablando de esto. El 10 de enero pasado, BTS y BLACKPINK llegaron el primer día de los premios, Golden Disk Awards. Y no solo se presentaron en el escenario para deleitar a los fans, sino que también los otros idols fueron a ver a otros grupos, de los que también son fans. Mientras que la mayoría de los fanáticos se entusiasmaron con la presentación, las ARMY con Ojos de Águila y Blin vieron la adorable reacción de Taehyung cuando vio a BLACKPINK interpretando sus canciones. Como se puede ver en los videos, V se emocionó de la presentación porque estaba familiarizado con las canciones. Y bailó y cantó junto a BLACKPINK, demostrando que tiene un gran interés en las canciones de grupos femeninos. E integrante de BTS reveló triste historia de su infancia cuando su único amigo lo rechazó. Taehyung o mejor conocido como V de BTS compartió una triste historia de su infancia cuando su único amigo lo rechazó. En una transmisión en vivo que tuvo en V-Live, Taehyung contó la historia de su único amigo en el pasado y que sorprendió a los fans con su triste historia que seguramente muchos también se sentían bastante identificados. Taehyung pensó que él y su amigo eran muy cercanos, pero su amigo no pensaba lo mismo de él. La triste historia comenzó cuando Taehyung habló sobre la fiesta de cumpleaños de su amigo. Reveló que solo él no sabía nada de la fiesta. Sin embargo, el amigo cambió de opinión solo porque Taehyung le trajo un certificado de regalo como obsequio. El idol dijo que estaba bien cuando estaba frente de él, pero lloró mucho mientras caminaba solo hacia su casa. El amigo de V tenía buenas calificaciones y también era bueno para los deportes. Y solo era un estudiante promedio que estábamos el uno cerca con el otro, pero él no pensaba en mí como amigo. Me di cuenta que él pensaba en mí como alguien inferior a él, pero más tarde descubrí que no me dijo a Dre del lugar de la fiesta. Estaba esperando afuera por tres horas. Le pregunté, compré un certificado de regalo para ti, ¿dónde puedo encontrarte? Luego más tarde finalmente me dijo que fuera a la sala de juegos. Le dije que me iba a ir a casa y lloré en todo el camino mientras llegaba a mi casa. Parece que V también la pasó mal y famoso grupo de chicos de Estados Unidos hará una colaboración con BTS. Parece que BTS tendrá una colaboración con Maroon 5. El 15 de enero un fan envió una solicitud a Maroon 5 a través de Twitter, indicando, por favor hagan una collab con BTS. Maroon 5 dio una respuesta positiva con una cara sonriente. También recordemos que anteriormente Maroon 5 comenzó a seguir a BTS en Twitter. Con esto en mente, muchos de los fans piensan que los dos grupos ya han estado en contacto y han comenzado su colaboración. Tendremos que esperar un poco más a ver si esto se lleva a cabo. Y Susie revela su nuevo estilo. Susie más hermosa que nunca lanzó imágenes teaser para su segundo mini álbum, Face of Love, en donde nos muestra su actual look. Las fotos reveladas para la canción Holiday con el rapero DPR Live ha logrado que la cantante adquiera un concepto glamuroso y también optó por un look de niña mala con chaqueta de cuero y gafas de sol. El lanzamiento completo de Face of Love está programado para el 29 de enero. Así que estén muy atentos, ya que ya falta muy poco para que puedan escuchar esta nueva canción. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like al video. Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! Por fin me llegaron los regalos. Y pues vamos a abrirlos juntos a ver qué nos encontramos aquí. Yo ni siquiera he abierto este paquete, así es de que no sé qué me voy a encontrar aquí. Ojalá que me hayan puesto algún regalo o algo así extra. Pero vamos a ver. Espero que no le pongan restricción de edad a este video. También por andar haciendo esos pujidos. Vamos a ver. Si nos encontramos aquí. Con cariño, ¿eh? ¡Órale, cabrona! ¡Oh, por Dios! Por fin lo que había pedido. Y bueno, pues aquí tenemos los álbumes que voy a regalar. Es un Love Yourself Hair. El álbum de BTS que voy a regalar. El de EXO va a ser un Coco Bug. Y el de GOT7 es este. Miren qué hermosura. Denle like si lo quieren. Si todo sale bien, mañana subo el video del primer regalo. Y si llegamos a 350K, obviamente.